San Agustín Mike López y Alex Ortiz Bienvenidos chavales Mike Ocho Mike Ocho Queríamos saber cosas como ¿Qué recuerdas de ese partido? ¿Qué recuerdas de ese fabuloso semifinal? ¡Dinos! Recuerdo primordialmente que es un partido con mucha emoción una grada llena dos equipos que eran la verdad muy buenos Fue un partido la verdad que se desarrolló bastante ajustado la verdad hasta los últimos segundos pero bueno al final acabamos perdiendo de uno en la plurora además y bueno el momento que más recuerdo fue el momento que falló una entrada justo en el último cuarto La entrada fatídica Aún me la recuerdan todavía pero bueno Alex ¿Qué recuerdas? Pues eso, nada fue un partido yo creo que de los mejores que he jugado durante toda la copa mucha presión, muy igualado es verdad que en el primer cuarto salimos quizá más enchufados que ellos pero luego se remontaron y estuvo ahí es un partido de un punto arriba un punto abajo que son de los que van a jugar al final se decantó por nuestro lado pues por buena suerte esa vez un partido muy bonito Mike, que el año anterior les ganasteis aquí el año anterior ganasteis jugamos en la otra pista además como acuerdo perfectamente ese año fue además que cuando empezamos a de verdad ganar e disfrutar de la copa colegial hicisteis semifinales contra San José del Parque ese año de hecho este fin de semana anterior justo hemos jugado contra San José del Parque ¿Algún jugador de aquella época? con... no, con el nombre estuvo también ahí y justo también nos han ganado allí así que ahí tampoco ahí tampoco pudo ganar pero sí, jugamos contra ellos en cuartos y fuimos la revelación digamos ese año justo y fue una sorpresa ganar en cuartos aquí la verdad que nos estaban perdidos algunos y la verdad que fue un partido que también escuché mucho por tanto como este Álex, ¿tú qué recuerdas de lo que era jugar en San Agustín? grada llena pues qué te voy a decir ver esta grada así llena con todo el colegio apoyando, gritando, gritando de tu nombre, de tus compañeros que dejaba que hacer cosas un tiempo por la tarde por seguir apoyarte aquí pues es que no sé por el final es que era un sorprendente una experiencia que que pocas veces habéis vivido algo parecido yo personalmente no he tenido ninguna opción de jugar en un pavión con la gente animando ambientazo, locura una pensación fue algo inolvidable algo inolvidable bueno y queremos que recordéis jugadores jugadores con los que habéis compartido vivencias equipo yo la verdad personalmente he jugado con tengo el privilegio de jugar con jugadores muy buenos desde el punto de vista incluso mucho mejor que yo como David Sraff, Miguel Martínez háblanos de Andy, de tu compañero del alma por supuesto, la verdad pero con Andy había una conexión muy buena a nivel de baloncesto pero también destacó jugadores como Sergio Delgado, Alfonso Casado que eran tanto dentro como fuera de la pista éramos amigos y era un grupo muy especial y la verdad que fue el privilegio de unir más tarde a ellos y fue una experiencia que jugó a tantos años con ellos Álex, jugadores pues un montón tanto rivales como compañeros bueno, primeramente contra Mike que siempre lo defendíamos y ha sido un placer y nada compañeros pues desde la quinta de Maroto Juanjo Simón Picasso, hasta Borja Viral Montesinos, todos la verdad es que son jugadorazos y nada, ha sido un placer jugar en este colegio la jugadores también nos volvisteis a ver en el All Star si yo estuve dos años los dos estuvisteis dos años, que va a recordar, no? dos años de Maravillas, primero tuve San Bernadé y hace una semana también en el Partido de la Década que no estuvo nada mal el Partido de la Década, no? muy buena experiencia bueno, y que diríais a seguidores de la Furia Roja Águilas de San Agustín sobre lo que es la Copa y a los chicos que van a ser vuestros herederos que les diríais yo he tenido el privilegio la verdad de ahora estar también como entrenador en el Perillo y el masculino que va a poder estar en la Copa Colegial también pues voy a estar ahí entrenándoles y la verdad que lo que les dije el año pasado cuando comenzaron el año de la Copa que disfruten de cada segundo de cada sensación cada calentamiento, cada partido porque no sabes nunca si va a ser el último y es una experiencia que tienes que disfrutar desde que sales del colegio un viernes hasta que el árbitro me la pides tienes que disfrutarla más Alex yo coincido con Mike yo les diría que aprovechar cada partido porque nunca se sabe cuando vas a sacar eliminados si va a ser el año siguiente vas a jugar y que luego se echa de menos porque luego es una competición que aunque sea para la baloncesto también se echa de menos que la disfruten que la disfruten que la disfruten del colegio apoyándoles bueno pues habéis hablado de echar de menos realmente en la Copa Colegial siempre echaremos de menos a jugadores como vosotros aunque habrá chicos que tomen vuestro relevo siempre se echarán de menos grandes estrellas grandes leyendas del baloncesto y siempre se echarán de menos bueno nos acordaremos de partidos como este fabuloso San Agustín Obispo Perillo del 2012 que fue un partido un partido para el recuerdo pero bueno tenéis que ahora demostrar que que seguís manteniendo la calidad chavales vamos a ver que tal lo demostréis queremos que rememoreis vuestra especialidad y tenemos aquí a unos jugadores de San Agustín testigos de que quien tuvo retuvo empezamos por Mike Mike recuérdanos que jugada va a ser es el momento de... dinos va a ser la entrada la entrada que fallaste y ahora la vas a meter y ahora tengo más presión incluso que el día que estaba toda la grada llena y ahora no hay nadie pero hay mucho más presión Mike la entrada que debió entrar va a entrar ahora Mike bien bien paramos ja 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 Alex tu especialidad era el tiro libre cuéntanos que eran las claves... perdón el triple El triple, cuéntanos Yo voy a intentar meterlo Pero si no, lo que hacía yo Era por el remoto Efectivamente Y la fallo, esto, por abrasión se mete en la canasta Vamos a verlo Vamos a verlo Bueno chavales, pues habéis visto la calidad Habéis visto la calidad de estos jugadores Poneros en medio, chavales más cerca Bueno chavales Habéis visto la calidad de estos jugadores Y esperemos que alguna vez Le lleguéis a la suela del zapato Alex, Mike Muchísimas gracias Y chicos, un gran aplauso A estas dos leyendas del baloncesto colegial Muchas gracias ¡Un, dos, tres! ¡Baloncesto!